Los turolenses presentaron más de 5.000 demandas ante el Departamento del Consumo del Gobierno de Aragón durante el pasado año. Esta cifra supone el 6% del total en la comunidad autónoma. Telecomunicaciones, bancos y vivienda vuelven a ser los principales motivos de las denuncias, que se centran en irregularidades en la prestación de los servicios o incumplimientos de contrato. ...de cobros indebidos y en cuanto a los bancos, pues hombre, también son los contratos de los diferentes productos que tienen los bancos, son las comisiones, hay muchas reclamaciones sobre comisiones, aunque ahí sí que tengo que decir que hay comisiones legales que comunican los datos, los bancos los comunican al Banco de España y el Banco de España publica esos datos de lo que se puede cobrar y además de que son legales también son negociables. La mayoría de las quejas son interpuestas por mujeres de entre 40 y 52 años. Estos datos se han dado a conocer durante la inauguración del curso sobre hábitos de consumo y economía familiar, que se imparte esta semana en la Universidad de Verano. En su octava edición el objetivo es crear consumidores críticos desde una edad temprana. En este momento estamos trabajando con 145 colegios en nuestra comunidad autónoma, por lo tanto es un hecho, es una realidad, creemos que desde pequeños se está aprendiendo ya en la escuela los temas de consumo, porque nosotros entendemos que al final haya consumidores reflexivos, haya consumidores responsables y sobre todo haya consumidores críticos. Desde la Dirección General de Consumo también destacaron la importancia que ha tenido el sistema arbitral de consumo en esta última legislatura, que ha pasado de 1.800 a 3.600 empresas adheridas. Por primera vez se ha adherido una entidad financiera, es la primera de todo el país, y además es la Caja Rural de Teruel, por lo tanto todavía mejor el decirlo en esta provincia. Y también se ha adherido la empresa eléctrica Endesa, la empresa de energía Endesa. Por lo tanto yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante en el sistema arbitral. El curso sobre hábitos de consumo y economía familiar cuenta con un total de 40 alumnos que se formarán en el buen uso de los servicios sanitarios, la calidad y el precio de los servicios y la buena utilización de los productos industriales, entre otras materias.